hola a todos hoy os traigo un nuevo vídeo al canal en el que dibujo al personaje lance de dragon ball aquí lo tenéis este es el dibujo nada espero que os guste el vídeo y aquí os dejo con él as no son me y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.